Como un globo de gas que se va al cielo ¿Quiénes mataron a Luis Espinal Camps? La muerte de Lucho Espinal no fue una casualidad. Él fue víctima del terrorismo de Estado implantado por los gobiernos dictatoriales que usurparon el poder político, no sólo en Bolivia, sino en varios países latinoamericanos. Todos inspirados en la lucha antiterrorista instruida por el gobierno de Estados Unidos en la llamada Escuela de las Américas. Según una publicación de la organización School of the America's Watch, Espinal fue secuestrado, torturado y asesinado cuando investigaba la participación de la dictadura militar en el tráfico de drogas. Su brutal asesinato fue perpetrado por un grupo paramilitar guiado por Luis Arcegómez, uno de los siete graduados de la Escuela de las Américas que formó parte del gobierno dictatorial de García Mesa. Si bien el acto desalmado se llevó a cabo en el gobierno de Lidia Geyler, Tejada, poco antes del brutal golpe de Estado de García Mesa, la persecución y desaparición de sacerdotes fue ideado por un plan para silenciar a los miembros de la iglesia que hablaran abiertamente en favor del comunismo y contra la dictadura militar. Ese plan fue conocido como el Plan Banzer, creado por Hugo Banzer Suárez, otro graduado de la Escuela de las Américas. El Plan Banzer fue presentado como un modelo a seguir durante la Conferencia Anticomunista Latinoamericana realizada en Asunción, Paraguay, en 1977. El Plan Banzer proponía procedimientos para desacreditar a líderes progresistas de la iglesia con el fin de dividirla. El arzobispo de la Paz, Jorge Manrique, fue uno de sus objetivos. Las tácticas de ese funesto plan incluían dejar documentos subversivos en locales eclesiásticos, así como censurar o clausurar periódicos religiosos y estaciones de radio. Ese plan fue adoptado después por unos 10 gobiernos latinoamericanos. En el periodo de 1964 a 1978 en Latinoamérica, 41 sacerdotes fueron asesinados, entre ellos 6 como guerrilleros, 11 fueron desaparecidos, más de 480 fueron arrestados, 46 torturados y 253 expulsados de sus países. En 1983, tres años después del brutal asesinato, se inició un proceso judicial. Los principales implicados fueron el coronel Luis Arce Gómez, el mayor Javier Hinojosa, el capitán Carlos Elguero Larrea, Daniel Torrico, Eduardo Trujillo, Jaime Sandoval Tarifa y Melquiades Torres. Los inculpados fueron incluidos en el juicio a Luis García Mesa en 1986, pero solo fueron hallados culpables por los delitos cometidos en el tiempo de la dictadura de García Mesa y no así por la muerte del padre Luis Espinal. Ahora, algunos están en la cárcel, otros se encuentran en libertad y el horrendo crimen ha quedado impune hasta el día de hoy. Como dueles en los labios Como duelen todos lados Como duelen sus caricias cuando ya se ha ido Cómo me duele la ausencia Cómo extraño su color de voz Cómo falta su presencia en mi habitación Cómo me duele el invierno Cómo me duele el verano Cómo me duele la ausencia en mi habitación Cómo me duele la ausencia en mi habitación Cómo duelen sus caricias cuando ya se ha ido Cómo duelen los labios en todos lados Cómo me duele la ausencia en mi habitación